Más tiempo, dos y media de la tarde y aquí nadie ha almorzado, ¿no? En unos minutos salimos del aire, Izarra, terminamos la transmisión del Consejo de Ministros porque vamos a entrarle a un tema ya aquí en privado, vamos a debatir, vamos a revisar unas propuestas, unos documentos de lo que nos trae Fernando Soto Rojas, materiales que trae Elías, otros que tengo yo y otras... sobre el gran polo patriótico, insisto en esto, insisto en esto, el próximo viernes, es viernes 7, ¿no? 7 de octubre, la semana próxima, pues, vamos a iniciar otro registro, ya no es de la gran misión vivienda, ya no es de la gran misión agro-venezuela, sino en este caso es para ir recogiendo los derechos registrando los datos de todos aquellos movimientos políticos, sociales, culturales, ecológicos, etcétera, que quieran que ya existan o que estén naciendo, que estén por nacer y que quieran, que sus miembros quieran, tengan la voluntad de incorporarse al gran polo patriótico. Gran polo patriótico que va orientado a conformar en Venezuela una poderosísima fuerza moral, política, social, y de todo tipo, poder, otra vez, el poder, el poder social, pues. La acumulación de fuerza, la acumulación de fuerza, la acumulación de experiencia, la acumulación de fuerza incluye lo moral, lo espiritual, pero también lo físico, lo material. Eso nos permitirá a nosotros, bueno, mantener e incrementar la nueva hegemonía y de nuevo este librito que tiene años conmigo de Portelli, Gramsci y el bloque histórico, el bloque histórico, las estructuras, las superestructuras, esta batalla es para largo, esta batalla es larga, esta batalla no es que nosotros ya la hemos ganado, porque tenemos aquí 12 años y vamos a ganar las elecciones del próximo 7 de octubre del 2012, no, 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 es una batalla larga y que tiene, por supuesto, fuertes conexiones con la batalla mundial, que está, como dice Walter Martínez, ¿cómo es que dice Walter?, acontecimientos en pleno desarrollo. Cada día está mejor, dosier, anoche estuvo excelente, ¿lo vieron ustedes? Dosier, ¿ah, tienen tiempo de ver dosier? ¿No? Y la hojilla, la hojilla uno, lamentablemente la hojilla se alarga a veces mucho, ¿no? Y ya a medianoche cuando empieza a sonar el himno, sobre todo yo que estoy ahora tratando y lográndolo de cambiar un estilo de vida, aquí está, un estilo de vida que era matador, fíjate, fíjate, voy a leer esta parte, Gramsci, bueno, y el analista Portelli, ¿no? La crisis orgánica y su duración, nosotros entramos en crisis orgánica hace rato, y hemos venido de crisis aguda, en crisis aguda, parafraseando a los autores, a Gramsci en primer lugar. Bueno, 1989, 1992, 1998, 1999, 2001, 2002, y aquí vamos. Bueno, ¿hasta cuándo? Nadie sabe todavía hasta cuándo. Por eso, en base a la naturaleza de esta crisis, nosotros debemos estar siempre revisando la estrategia. Y hoy vamos aquí a continuar revisando estrategia. Dentro de esa estrategia, la conformación de una gran fuerza, una gran fuerza popular, una gran masa, y con esa masa una gran conciencia. Y en esa masa, y por eso, ahí estaba pasando Tania ayer, por ejemplo, y estaba López Hidalgo en el estudio, estuve a punto de llamar, pero estaba haciendo otras cosas, el general en jefe López Hidalgo, defendiendo la revolución. Estaban unos oficiales, de estos oficiales de la Cuarta República, militares. Estaban pasando un video ahí. Ellos andan. Andan diciendo esto y aquello que la Fuerza Armada... Es decir, claro, es que el bloque histórico tiene su componente militar. La crisis orgánica tiene su componente militar. Y de allí los ataques contra la Fuerza Armada. La burguesía está haciendo su trabajo. Y de ahí nuestra tarea de tener una Fuerza Armada cada día más nacionalista, clara, patriótica, y alineada, bueno, con la Constitución y con la Revolución Bolivariana, pues. Que está ahí, en la Constitución. ¿Qué es la Constitución Bolivariana? ¿Qué es si no? Bueno, producto de la crisis y causa, además, al mismo tiempo. Causa. Ella es causa. No existiera si no fuese por la crisis orgánica. Y el proceso constituyente de 1999. Aquí hay algunos constituyentes. Nicolás fue constituyente. Elías también. ¿Quién más estuvo ahí? ¿No? Fernando no estuvo en la constituyente. Iris. Iris Varela. ¿Ah? Y bueno, y empujando y apoyando y todo un pueblo y toda una batalla. Y ahí está la Constitución. La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela es una Constitución revolucionaria. Y las leyes que de ellas se han venido derivando. Leyes que cada día deben ser más revolucionarias. Y sus reglamentos, como este reglamento de motorizados. ¿Quién, quién, quién? En un gobierno de la burguesía, ¿alguien se imagina que, bueno, un gobierno, ese gobierno va a elaborar un reglamento con los motorizados? Además, bueno, si lo hicieran es para reprimirlo. Leyes represivas y reglamentos represivos para reprimir al pueblo. O en un gobierno capitalista, burgués, ¿sería posible el registro tercero ciclo de la misión Gran Vivienda Venezuela? Sería imposible. Sería imposible. De ahí la gran importancia de tener claro estos conceptos. Y por eso, bueno, hago el llamado a todos esos grupos, movimientos que por todo el país pululan, para que vengan, prepárense, el próximo 7 de octubre vamos a registrarnos. Ya tendremos que informar el día de Soto Rojas, Fernando, con bastante rapidez estos próximos días, de aquí hasta el viernes, cómo será el registro, dónde será, por cuánto tiempo será, etcétera, para que, bueno, comencemos. Movimientos políticos, los partidos políticos, por supuesto, también, el PSUV, el Partido Socialista, el Partido Comunista. Veo ahora el surgimiento del PPT, allí, ¿no? PPT Maneiro. Ellos, qué bueno eso, qué bueno. Vamos a darle un aplauso a esos muchachos, a esos compañeros. Bueno, el movimiento electoral del pueblo, y todos los partidos, el partido que fundó Linarrón, que en paz descanse la cámara, UPV, los Tupamaros, son partidos políticos, pues, vengan, vamos, además en condiciones de igualdad, condiciones de igualdad. Mire, por esto es un movimiento, Tío en el Fuerte, por ejemplo. Y por ahí vi que le dieron el Premio Nacional de Arquitectura. Vamos a darle un aplauso a Tío en el Fuerte. Un movimiento, movimientos, movimientos sociales de distintos signos. Vengan, vengan, vamos a articularnos, y luego comenzaremos toda, bueno, toda la articulación, permítanme la redundancia, toda la integración de redes, de movimientos que trasciendan lo local, ¿verdad? Que trasciendan lo local y vayan conformándose en redes parroquiales, municipales, estadales, nacionales, y también internacionales, porque esta batalla trasciende los límites de Venezuela. Cuando hablamos del gran polo patriótico, yo le decía a Nicolás, a Elías, yo me lo imagino también al gran polo patriótico, perfilado allí, alineado, qué sé yo, colocado en el tablero de ajedrez, como dice mi general Pérez Arcai, del mundo, el mundo ese pluripolar, pluripolar en un polo, un polo de fuerza. Anoche hablaba con Correa, Correa está muy motivado, insistió en la necesidad de la ofensiva internacional. Llegó Patiño, ¿no? Llegó el canciller Patiño, tienes que atenderlo ahora, canciller de Ecuador, creo que va por una gira también. Sí, aseguró. Me dijo Basar Al-Assad que los esperaba en la fecha convenida. Los cancilleres del ALBA van a Damasco, el ALBA, tenemos que hacer todo lo que podamos para impedir la locura, la locura esta llegue ahora a Damasco, o a Siria, pues. Que vayan a destrozar ese país, hermano y hermoso. Damasco es una ciudad, además, Damasco es la ciudad habitada más antigua de este planeta. Cinco mil años tiene esa ciudad, Damasco, camino de Damasco. Ahora la tienen en la mira, ¿eh? El imperio yanqui, el premio Nobel de la Paz, Mr. Obama. ¡Vaya! ¡Bravo! Por cierto, los cuales yo creo que están equivocados, tienen un pequeño error. Porque esta mañana yo estaba leyendo un resumen por allí, de las encuestas en Estados Unidos. Y todas dicen que Obama está empatado con la oposición. Estos están equivocados, yo creo que se están llegando informes de allá. Y aquí dicen que no, algunos dicen que estamos empatados nosotros con los republicanos. No, a estos caballeros, los estamos por lo menos doblando en cualquier encuesta seria. Y les aseguro que ganaremos esta batalla de punta a punta. De punta a punta. ¿Veis?